Una familia ha realizado una grave denuncia ante posibles actos de inteligencia médica veterinaria por parte de una fundación oriunda de Bucaramanga, encargada de llevar a cabo campañas de esterilización y otras intervenciones denominadas operaciones ambulantes. Según lo manifestado por Tatiana Rodríguez, vocera de la familia afectada, estas personas llevaron a cabo operaciones en mascotas en lugares públicos, como el Parque Infantil de la Comuna 1 y la Polideportiva Cotraeco, en la Comuna 2 durante la segunda semana del mes de julio. La fundación publicó lo que iba a venir a Barranca el sábado y domingo para hacer la esterilización y vacunación masiva a Barranca. Y a nosotros nos interesó, nos producía una fundación bonita, pues se veía todo muy bonito en fotos y decidimos llevarla. Nosotros hicimos firmar certificados de que si pasaba algo ellos nos hacían responsables. Bueno, le hicieron la preanestesia y después la anestesia y la operaron. Tatiana relató el proceso que vivió junto a Yuya, su perrita criolla, a la cual llevaron a la campaña para ser intervenida. Cuando salió, se demoró mucho en despertar y tuvo como un problema respiratorio. Los doctores la llevaron y pues lo único que me dijeron fue que le pusieron oxígeno. Al siguiente día la volví a llevar porque no comía, no orinaba, no caminaba, no estaba totalmente estable y solo lloraba y temblaba mucho. Cuando llegamos los doctores nos dijeron que tenía un golpe de calor de 41 puntos grados y que después se asararon y comenzaron a llamar veterinarios. Nos mandaron pa' una y nos hicieron pagar 70 mil pesos de consulta y después nos dijeron que no, que vengamos pa' acá. Aquí la atendieron todo y se vio que estaba malita, que ya tenía algún problema neurológico. Cuando llegaron acá el doctor y el cirujano, le dijeron al doctor que mi bebé había tenido un hipoxia y la tuvieron que reanimar. Eso no lo dijeron a nosotros allá, sino vinieron acá a contarle al doctor. Eso fue el 15, cuando la operamos, el 16 estaba en la casa y ya comenzó el 17 aquí en la veterinaria. Por su parte, el profesional internista veterinario de la Clínica Misión Médica Animal, Rafael Mora, entregó detalles médicos sobre cómo llegó Yuya a la institución tras ser intervenida en la campaña. La perrita nos llega con síndromes neurológicos posteriores a una intervención quirúrgica. Llega con síndrome vestibular, o sea, se tambalea de un lado para otro, muy inquieta, aullando. Pues básicamente ese es el estado en el que llega y nos reportan que viene de un procedimiento de esterilización quirúrgica en una unidad móvil. Procedemos a hacer exámenes, encontramos que es un animal positivo a hemoparásito, con daño hepático y renal y descompensado completamente. Básicamente, realizamos una terapia de analgesia y control del sistema nervioso por medio de anticonvulsivos, porque dentro de los comportamientos estuvo la convulsión. Durante los dos días que tenemos en hospitalización, la hemos tenido con constante monitor, los signos de alteración han sido evidentes, y por lo cual nos tocó colocar una terapia de sueño para regular la parte nerviosa, porque convulsionaba entre tres y cuatro veces por hora. Además de brindar información sobre el caso específico, el especialista envió un importante mensaje a la comunidad, acompañado de recomendaciones para cuidar adecuadamente a los seres sintientes que tenemos en nuestros hogares. Evitar este tipo de procedimientos se hagan en la mejor de las condiciones, porque en últimas los perritos y los gáticos son seres sintientes, y por lo cual merecen toda la calidad de los servicios. Tener cuadro hemático, perfil bioquímico, para poder realizar cualquier intervención quirúrgica, por mínima que sea, podemos tener complicaciones y en este caso las tuvimos. En las noticias estará atento a esta situación, y seguirá investigando sobre los permisos y espacios con los que cuentan este tipo de campañas de intervención en animales. ¡Gracias!